Este es el menú del día más barato que conozco en Barcelona Y por 9,80 puedes escoger entre 4 primeros segundos y postres Todo es casero, tienen cosas fuera de carta y además tapas Y encima te regalan un copazo de gazpacho Hay mucha variedad y te va a costar decidirte Pero yo de primero me decanté por este pedazo de platazo de alubias estofada Pero si ya quieres flipar, mira que me pedí de segundo unas albóndigas Que vienen con patatas fritas, aparte caseras Una cosa muy loca, súper recomendable Traguito de gazpacho porque ya que estaba me pedí también unas patatas bravas Estupendas y como no, a buen precio Y el remate del menú lo puso este pudin, un clásico Pero eh, sin huevo, un poquito raro uno la verdad El sitio se llama Frankfurtio Pepe y está muy cerquita de Sands Nos vemos por ahí y hasta el próximo vídeo